Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan, activa la campanita y entérate primero. ¡Ninel Conde sí se casó! Los problemas legales que tiene Larry Ramos, la batalla en contra de Giovanni Medina, el extrañar a su hijo, el que le cancelan la ceremonia en el Museo Casa de la Boda y, por supuesto, la pandemia, no fueron ningún impedimento para que la bombón llegara al altar la noche de ayer miércoles 28 de octubre. Así es, señores, la cantante ya es la señora Ramos. Tras la polémica que se generara este miércoles, supuestamente porque me habían cancelado el pachangón, solo eran pretextos para despistar la atención de la prensa, puesto que la ceremonia sí se llevó a cabo a las 9 de la noche en un fraccionamiento privado el cual tiene por nombre Valle Escondido. En el lugar se dieron cita personalidades como el productor de la obra teatral Alejandro Gou, el negro Araiza. La boda no se la cancelaron porque ahorita vamos a ir a la boda. Le cambiaron el lugar, pues bueno, desgraciadamente ella tenía contratado un lugar, el lugar nos sacó los permisos adecuados. Su hija Sofía, fruto de su matrimonio con el actor Ari Telch, fue precisamente su hija quien intentó pasar por desapercibida al taparse con su abrigo. Pero dicha idea no le resultó, pues las cámaras pudieron captarla. Cabe señalar que el evento se realizó con la autorización del gobierno de Atizapán, de Zaragoza, quien continúa exhortando a las personas a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud federal y estatal. A fin de evitar la propagación del COVID-19. Por ello, las autoridades municipales están atentas al acto social que se realiza en el inmueble del fraccionamiento, Hacienda Valle Escondido, para hacer valer los protocolos sanitarios correspondientes. Y aunque dicha celebración contó con el aval de la mesa directiva del fraccionamiento para llevarse a cabo, hubo personas que se quejaron por el evento. Acciones internas dentro del fraccionamiento para ver cómo se puede sancionar este tipo de conductas que efectivamente sí ponen en riesgo la salud de varios condominios. Aunque mucho se ha dicho del interés que tendría Conde al casarse de manera tan apresurada con Ramos, pues rumores apuntan que lo hizo por la nacionalidad o porque estuviera embarazada. Ya el tiempo nos dará la respuesta de este matrimonio en el que por tercera ocasión se jura amor eterno Ninel Conde.